Muy buenas a todos, desde Hamnubilgamerdoverde nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno chicos, yo creo que este va a ser el último capítulo de... En este universo, en la tierra de los elfos, por así decirlo Vale Joder Vale, bien, bien, bien Perfecto, no hay nadie, ¿no? Vale, bien Que malo he hecho, tío, me he cubierto muchísimo antes Vale, bien Vamos Buah, que bestias el juego, tío Venga, ya está Venga, vale, vamos para allá Perfecto Uy, algo por detrás ahí Vale Vale No habrán dejado por aquí nada, ¿no? En plan, no habrá algún cofre o algo, no tiene pinta, vale Vamos a continuar Aquí no hay nada Vale Vale, pues no tiene media vida, perfecto Vale Pues Vamos a... Para allá, a ver dónde nos lleva Vale, aquí hay algo Buah No tendría que hacer todos a la vez, ¿verdad? Buah ¿Cómo lo hago? Vale, a lo mejor no son todos a la vez, sino que hay que cogerlo con... No, esto no es No, esto no es Quizá podamos encontrar la luz en otro sitio No, dame un momento Tiene que haber alguna forma, ¿no? Mira, aquí hay tres seguidos, a lo mejor son tres No A ver A ver cómo lo hacemos, mira, aquí están los tres Vale, los tres ya están Ahora faltan estos tres, pero estos tres no puedo, tío O sea, no están alineados A lo mejor aquí hay tres también Míralo, aquí hay tres también Vale Y aquí están estos dos ¿No? ¿Cuál falta? Ah, que aquí hay otro Vale, 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 vale Vale, pues... Aquí está Vale, perfecto Tengo como esta cara, ¿no? Venga, vamos Espero que no esté muy alto el volumen del juego Porque en teoría no lo he modificado O sea, tendría que ser más o menos el mismo No deberíamos estar aquí Silencio O sea, no... No sé si se habrá cambiado solo con alguna actualización del juego o algo Pero yo creo que no Vale Vale, vamos para allá, venga Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo ¡Padre! Joder, facto Tranquilo Lo tengo El cuchillo, chico ¡Qué buena! Trabajo super equipo, chaval Qué bien Vale, pues... A ver Ya estamos arriba Vamos para allá Venga 20 metros quedan Qué pegajoso A ver Atrás No, tío La luz Estamos cerca del objetivo Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Sí Luz de Alfheim Vale Buah, está lleno de malos, ¿eh? Flipas Vale, digo Vaya, por Dios Vale, venga, vamos Vamos, dale Suelta, chico Vale Cuidado Buah Aquí vienen Quédate a través Y protege el flanco Sí, señor Vale Vale, bien Vale No habrá vida por aquí, ¿verdad? Vale, sí Buah Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Son muy malitos estos, ¿eh? Son muy malos Vale, bien Sigue disparando Sigue disparando Despejaré el camino Tienes que disparar más rápido Hay demasiados objetivos Vamos, vamos, vamos Vale Vale, bien La verdad que sí, ¿eh? Pero bueno Vamos Vale, perfecto Vale Vale, bien, 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 bien Perfecto Vamos, vamos, vamos Ya está, ¿no? Vale Madre mía Tú, qué masacre Hemos hecho en un momento Chico Venga, vamos Chico, ¿estás herido? Estoy bien Es precioso La luz Está haciendo reaparecer el templo Es la fuente de todo Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? Como me duele Ha sido como si me ardiera la mano Quédate aquí Pero Quédate Aquí Úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así Vale, venga, vamos Madre mía Madre mía, tú ¿Qué es esto? Faye Puedes coger las cenizas Si ves que tal Tienes que volver Me has dejado solo Atreus Vamos, vamos Solo con él Eso es lo que estaría diciéndole a la madre ¿Sabes? En plan de Me has dejado solo con Kratos Siempre se marcha Nunca está aquí No me quiere Y nunca me querrá Madre mía Esta es la casa del principio, ¿no? Tiene pinta, sí Nos va a enseñar algo En plan, rollo Que nuestro hijo Se piensa que Lo que ha dicho antes Ah, pues no Vale Vale No me habla No me enseña nada Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Y no tú Joder Qué sobrado, ¿no? Tío, no necesito que ir por aquí, ¿no? Vale, vamos Lo digo en serio Sabes que le quiero Pero ojalá fuera mejor Sé que puede serlo Vale Madre mía, tú A ver Eh... Yo creo que está bullido bien O sea, no creo que haya más de un camino en esta parte Yo también lo haré Pero si no Por favor, vuelve Sé que estás allí Y en alguna parte Madre mía Ahí está Al fondo Lo he visto Está aquí en medio del puente No puedo correr, tío ¿Por qué? ¿Será la madre, tío? Aparecerá y la veré ¿Sabes si la veré? ¿La verá Kratos ahora? Te espera Vuelve ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado Estabas atrapado He esperado y esperado Pero no salías Así que te he sacado Chico Solo han sido unos Instantes ¡No! Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No sabía qué hacer Me dejaste aquí ¡Otra vez! No te importo Es Imposible Hay que irse Antes de que vuelvan Ojalá tengas Lo que querías Madre mía Chaval Mira Mira Es la salida Pero no hay luz Para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja Es inútil Vale Pues vamos para allá El arco Sujétalo Has conseguido flechas de luz Disparadas a los cristales de luz Para infundarles Infundirles la luz De Alfheim Vale Has conseguido flechas de luz Disparadas a los cristales Vale Tenemos tres A mi señal Disparo a la flecha Contra la piedra Vale Perfecto Ahora podemos volver Vale Vamos A ver Aquí Por aquí Lo veo Lo veo Ah no Este no es ¿Qué es? Ah aquí Vale 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 Vamos a poner Aquí Compañero No me falles Vale Hay que subir Vamos para acá Y subamos Pero por aquí Es por donde hemos venido ¿No? No Me quedo cago Todo el tío Vale Vale Perfecto Vamos para allá Ahí hay algo Vaya por Dios Que se ha roto Ah puedo escalar ahora Vale Vamos a escalar Venga A ver Saltamos Saltamos Ahí estamos Ah Si estamos donde antes Pues que bien Vale Vamos para abajo Ahí está Vale Perfecto A ver Por donde hay que ir Mira Ahí está lo del ¿Cómo hago para Elegir el pavo tío? Ah vale 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 No hace falta O sea no tengo que manejarle yo Apunto con mi H Y ya está Vamos Si señor Perfecto Madre mía Chaval Ahí va Estás muerto Se ha caído tío Vale Eh Ah Me cago en la leche Por aquí no hay En serio Por donde voy Oye Mi hijo Donde está Se ha quedado allí Si se queda allí Es porque por aquí No hay que hacer nada Vale Vamos a volver Donde antes Y vamos a coger El cristal que hemos puesto Y lo vamos a colocar En el otro sitio Que se puede colocar Que es allí al fondo Esto a lo mejor Es para coger Simplemente A lo mejor un poco de recursos Matar un poco de malos Para coger puntos Y tal Pero yo creo que No sé si lo podré coger ahora Si lo puedo coger Vale ¿Podré coger todos? Es una buena pregunta La verdad Hay un cofre ahí ¿Y cómo voy hasta ahí? ¿Por ahí puedo ir? No creo que no Míralo Ahora sí que puedo ir Vale Vamos para allá Aquí Perfecto Vamos El cofre ya Aquí Vale Guay Poco común Encantamiento Corazón fragmento De alfa gem Reduce el daño De los ataques De los elfos oscuros En un 12% Vale Hombre Esto me vivirá bien En este mundo En otros Yo no sé si habrá más Vale Ya sé lo que tengo que hacer Pero no sé cómo hacerlo Tengo que romper Todo este pringue Y para ello Yo creo que tengo que subir Así que vamos a subir Vamos para allá No sé No estoy muy seguro Si tengo que subir o no Pero sé que Lo que tengo que hacer A ver cómo lo ejecuto Si activamos esto de aquí Así como dato curioso Como curiosidad Vale Desde ahí a lo mejor Bueno no sé Yo creo que tampoco Pero bueno Vamos a mirar A ver Pues míralo Sí Desde aquí sí Vale Pues ya está chicos Volvamos arriba Vale Pues ya está chicos Vamos para arriba ¿Dónde va? Tenía es tonto Venga vamos A ver Vale Vale perfecto Pues ya estamos Subimos Y ya tenemos el El puente abierto ¿Qué suena tú? No No Me cago en la leche Tío Vale Vamos Perfecto No he hecho el copo bien Pero vale Da igual Vamos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Perfecto Sí señor Vale Uno menos No lo voy a hacer Bueno se lo voy a hacer Venga ¿Qué dices? No tío Vale bien La he matado Pero no quería hacer eso El camino ¿Cuál era? Era este ¿No? Era este Sí Vale pues Vamos para allá Vamos para allá Sí Pensaba que había visto Un cofre Pero no Chicos Tampoco es tan complicado Saltar esas piedras Vamos 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 ¡Boom! Vale Vamos 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 No tío Vamos Ahora sí ¡Boom! Perfecto Coño Qué pesado es Vamos a abrir el cofre este Venga Perfecto Vale 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 Bien 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 A ver Ataque errónico Ligero Vale Y ahora esto está cerrado Ah bueno mira Aquí tenemos Un lobo Parale Compi ¿Tengo que darle yo? No Anda Ah mira Es para cogerlo Y ponerlo ahí Vale Vale Vamos a mirar A ver si aquí hay algún cofre No Vale Aquí hay vida Vamos a coger la vida primero Perfecto Y cogemos la piedra Para ponerla Aquí No Digo yo ¿Qué es eso? No entiendo Ah vale Que se activa eso Vale 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 Ya está ¿No? Cuando termine Por si acaso A ver si la voy a liar O algo Vale Eh Me lo voy a llevar No sé por qué motivo Creo que lo voy a necesitar Más adelante Eh A lo mejor Vale Si me dice eso Es porque a lo mejor No es necesario Anda por si Y un cuenco de arena Pero ¿Cómo voy a alcanzarlo? Vamos a ponerlo aquí mismo Vale Esto es No Ni de coña Vamos a disparar primero Esto Venga Que se ha activado Vale Hay un Un puente aquí arriba Vale Eh A ver Vamos a investigar Primero Antes de ponerlos aquí Hacer cosas Ahí es para poner algo Y eso se debe disparar Desde ahí arriba ¿No? Vale Se sube por aquí Vamos Es el único ángulo Que parece un poco así Decente para disparar el hacha Uh Aquí hay un cofre Luego lo cojo A ver Vamos a cogerlo Venga Ah Es de los sellos Tío Aquí hay un sello Vaya Zaskar Acabas de meter tú Aquí hay un sello Aquí hay otro sello ¿Serán temporales? Sí Se acaba de activar Vale Vamos a quitar Ah pues no puedo Ah sí Sí puedo Sí puedo Vale Vale He encontrado dos sellos Pensaba que aquí había otro Pero no Tiene que estar por aquí Seguramente Si tenga que ver desde aquí O sea si es temporal No puede estar muy lejos Vale Uno El otro está aquí a la izquierda Dos Y el tercero ¿Dónde está tío? Ah vale Perfecto Perfecto Uno Dos Y tres Y me parece que no lo ha activado tío ¿Dónde estaba tío? Uno Dos Corre Corre Kratos ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el otro? No Está aquí tío A ver Uno Dos Corre coño ¿Por qué no corre tío? No entiendo cómo lo hago tío Si lo hago A ver Desde lo más lejos posible Eh ¿Qué coño? ¿Dónde está el hacha? No me jodas tío Nada Ya se ha activado tío No entiendo tío Habrá algún punto en el que Anda papi No pero a ese no le puedo dar A ese no le puedo dar Ya está ¿no? Vale Bien 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 Joder Y ahora ya no llego tío Si es que no llego tío Vale Pues perfecto Eh Ya he cogido tres de tres Así que aumenta la ira de De Kratos Chicos ¿Esto qué es? Ah que es mi hijo Vale 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 Tío ¿Esto qué es? Vale Pues venga Vamos a A A A poner el El este en el nuevo sitio Que es aquí Vale A ver Madre mía Cuando quieras Compi Ya puedes alcanzar el cuenco Ajá ¿Cómo subo tú? Por aquí Por aquí ¿No? Vale Si por aquí Vale Pues ahora ya está ¿No? Esto no puedo hacer nada Ahí Ahí No hay nada Cuando quieras ¿Qué significa? Semilla Recuerda la forma Ya lo sé Eh Venga no Dale Venga Ni el árbol o el hombre más grande Serían nada sin mí antes Ya Es semilla Estúpidos acérdijos Así que Si es una puerta Siempre son puertas Bueno Siempre A lo mejor no Pero Casi siempre son puertas Vale Pues vamos a abrirla A ver quién nos encontramos Hola Vale Pues venga Vamos Hay que volver a la barca Genial El de los cuernos ha vuelto ¿Qué que habrá ahora? ¿Qué hace tío? Cae fatal Volverá Vale Pues vamos para allá ¿Dónde vas? Si la barca está por aquí Compi Es verdad Pues volveremos Por donde vinimos El elevador Joder El elevador Tío Venga vamos Se te ocurre Otra manera Entonces Vale Venga Vamos para allá A ver si No tardamos mucho En volver ¿No? A ver Vamos Date prisa El elevador Vale 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 Es por aquí ¿No? Supongo Si Si por aquí Vale Perfecto Vamos Hostia What the fuck What the fuck No tío No tío Vale No Me equivoco Otra vez Me equivoco Otro rato De botón Tío Vale Bien Bien Se ha muerto Vale Vale Mátale 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 a Atreus Perfecto Vamos a coger la vida Que ha dejado Me parece que ha dejado Para ver hacia donde disparo Usa el oído Adáptate Correcto Vale Es por aquí No se puede Por aquí Vale Hay que disparar a esto Vale Vamos What the fuck ¿Por qué está todo cerrado? ¿No puedo pasar? ¿Y qué hago? Vale Vale Aquí No Tengo que romperlo yo Vale Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Venga Bien Vale Perfecto Sí señor Me cargo a puños Tú Vale Vamos a coger las cosas De aquí Hostia Vaya bicho ¿No? O sea Vaya Objeto Que hemos encontrado Más grande A ver Por aquí No hay nada Tío No me gusta Que corra Cuando le dé la gana Tío ¿Y qué hay que hacer? O sea ¿Es esto? No entiendo Tendremos que llevarnos Esto A lo mejor Para otro sitio Pues habrá que irnos A otro sitio Porque este no O sea No tiene salida A este sitio A ver En teoría Hay que ir a la izquierda Aquí hay algo Vale Pero aquí Tiene pinta Que tiene que haber algo más Bueno Vámonos Venga Ah Es para ese cofre Vale A lo mejor Desde este lado Vale Vamos Venga Vale Perfecto Boom Vale Muy bien Que buen trabajo En equipo Eh No sé No sé Como Tengo igual Venga Vámonos A ver Cogemos esto Y esto habrá que ponerlo En algún lado Pero donde A ver A ver Ahí Vale Vamos a ponerlo ahí Y me imagino que saldrá un puente Hacia allá A ver Aquí Perfecto Dispara Vale Es desde aquí Vale Perfecto Vamos A ver A ver si salimos ya de este reino Tío Porque ya me está cansando Un poquito La verdad Podemos usar el mismo cuenco de arena Que nos trajo aquí antes Quiero salir de este sitio Yo también Vale Vamos Vale Por aquí Perfecto La verdad Es que no sé Si me tengo que meter por aquí Pero bueno ¿Mi hijo se ha venido? Sí Porque si mi hijo no se viene Es mala señal Tú Me he rayado Que flipas He escuchado un sonido Y pensado que había un malo Tío No entiendo Por qué yo brillo Tío O sea Es por el hacha O algo A ver Pues aquí no hay nada Habrá que irse entonces Vale Vámonos Venga vamos Aquí Vale Perfecto Imagino que habrá que subir ¿No? Oh shit Ah vale Digo No sube Vale Por aquí Este Ese cofre ya lo cogí Y estamos ya cerquita Vamos a coger la vida esta Perfecto Ah mira Aquí está Perfecto Uy Que susto Mada Coño Vamos Perfecto Venga vamos Venga Golpes Vale Madre mía Tú Vaya paliza Vamos 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 Se ha pilado Se ha pilado ¿Dónde está? No mierda Tío Venga Levántate ¿Dónde está? ¿Tú No hay luz? Ahí está Tío Vale Aquí está Vale El combo Perfecto No No he dado Tío No me lo puedo creer No Me cago en la leche ¿Dónde está tío? No tío La mierda Esa Vale Vale Bien Bien Uf Estoy un jodido ¿Eh? Vamos 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 Ahora 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 sí No 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 me puedo creer Tío No Cuadrado Corre Ríeme Bien 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 Buah Qué susto Tío ¿Dónde está? Vamos Sí, sí, sí Ya está Ya está Madre mía Tú Buah ¿Por qué? No te he dicho nada más Tío Eh, vale Has obtenido una invocación runica Las invocaciones runicas se pueden equipar en el arco de garra Vale, pues mantén cuadrado para activar la invocación runica, vale Eh, ira de lobo Hostia, qué guapo tú La vas a equipar Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta Podemos irnos ya Espérate Voy a coger la vida que la necesito Vale ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Vale Pues vámonos Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho Que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si mamá estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida No estaríamos haciendo esto Vale Atreus Olvídalo Vale Vale, pues vámonos Venga, va ¿Qué pasa? Estaba en la luz ¿Quién? Ya lo sabes No No estaba allí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje Uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes cómo soy Sé que no ha sido fácil Vale, pues vamos a continuar Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo De verdad Entonces Volvemos a Midgard Nos enfrentamos al aliento negro O hay algo más por hacer en este reino Pues yo qué sé No tengo ni idea, Willy Sé lo mismo que tú Arteus Qué más ibas a contarme acerca de la guerra Tú Conoces la guerra ¿Verdad? Las guerras se libran por dos motivos Por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados suelen ganar las batallas Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria Madre mía Vale, esto es lo que cogí antes Joder, tío Me haces ir a la izquierda ahora En serio Vale, pues ya estamos aquí Vale, chicos Pues vamos a dejar aquí este capítulo Espero que os haya gustado mucho Hemos terminado con el reino de los elfos oscuros O de los elfos No me acuerdo cómo se llamaba Si es así Manita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós